El alianza hizo tres goles, el primero de penal por intermedio de Charum que lo van a ver dentro de algunos momentos el segundo lo hizo Saavedra, ahí está el penal, ahí está el penal que lo va el 1 a 0 posteriormente Saavedra anotará el segundo tanto que ustedes lo van a ver también porque hemos escogido los goles, el técnico Miguel Company ayer alianza firmó con bastantes, ahí está el segundo gol anotado por Charum y alianza pudo haber hecho más goles la única manera de hacer goles es rematando al arco, ustedes lo han escuchado muchas veces pero tocando la pelota, haciendo un jueguito corto, de ninguna manera va a hacer goles, ninguno de los equipos siempre abriendo la cancha alianza, ahí está el gol de centro de la izquierda, gol de cabeza, gol de alianza, en antes centro de la izquierda, gol de cabeza de Griseño es la única manera y